Tres minutos para reactar Bueno Ganyuto, ganaron los tres partidos Están jugando a un nivel ¿Te gusta jugar el 3x3 con tu equipo? Sí, la verdad que sí, un torneo más lindo para jugar Con compañeros que hace rato venimos jugando Bueno, la idea es venir, divertirnos Disfrutar a full y eso es lo que estamos haciendo ¿Todo uno de los candidatos van por el viaje a Río de Janeiro? Sí, la verdad que sí, partido a partido Como diría Mastazio Merlo, pasto caso Sabemos que hay equipos difíciles Y bueno, vamos a pelear para ganar el trabajo Saludos para Pasión Básquez, gracias Saludos para Pasión Básquez Vamos acá con Pasión Básquez La cobertura del 3x3 Mucha gente del 3x3 Acá estamos con uno de los organizadores Saborido Juegan unas palabritas de 3x3 A ver, los chicos del equipo de Guayana Arca Tami, se construye un lado uno de ustedes Por favor, vamos a estar retirando Y se está dando todo como queríamos Desde que empezó el evento a la una y media de la tarde La volvió fuerte, aplausos a ese señor Que devolvió a su lugar Los chicos creo que lo están disfrutando Lo encontró y lo devolvió Una cosa muy linda Todo porque no quería No se pueden hacer whatsapp No lo devolvió Saco, 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 saco Retiramos